¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Aventuras Lejanas. Ahora sí me acuerdo el nombre de la serie. En el capítulo anterior tuvimos que cambiar de mapa porque pensé que iba a entrar alguien más. Tuve una corrupción de mundo por haber metido otros mods y tuvimos que cambiar. Ahora, hay un pedazo de escarabajo gigante, pero muy grande, que parece una cucaracha gigante. Enfrente. Debe de ser, hay un mod que se llama que metí artropofobia, creo. Vale, vamos a ver si la pudo matar antes de que me mate a mí. Lo que meten las torretas. ¿Por qué no me está bajando la duración de la armadura? ¡Ojo! Botas con protección contra proyectiles. Algo me dice que va a ser todo el tiempo así, simplemente porque alguien dijo ¡Eh! Vamos a estarles disparando todo el tiempo. Demole la equipación entera para la dungeon dentro de la dungeon. Así si llegan... Entran y pueden salir. Se les va a hacer más fácil a medida que continuamos. Me quiero craftear, por cierto... En el pack de mods hay katanas. Tengo ganas de craftearme las... Los estos los consumo, chicos, porque ya sé cómo es la mecánica para conseguirlos. No sé, no... Vamos a bajarnos esto. Ah, cada una determinada cantidad de golpes como que puedo dar uno fuerte. Vale, cada... No sé cómo es el tema. Ok, hay una... Ah, bueno... Sí, sí, ya entendí. Quieren que haga parkour. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale! Vale, me tendría que dar el tiempo justo para... Matarla. Eso. ¡Uf! ¡Eh! Mira, pantalones de hierro con tombstone sobon. Si llevo... ¡Eh! Gran suerte en un anillo. Nice. Look 2. Ok. Voy a tirar un par de cositas, chicos. Las botas y esto de cuero. Ya sé que son cosas encantadas, pero... Me quiero llevar muchas cosas de la dungeon esta. Es la primera que hacemos en la serie. Entonces solo... Esto. Es más, me puedo hacer hasta un pico de iridio que me imagino que... Bueno, iridio no. ¿Qué son eso? ¿Por qué hay esqueletos con ametralladoras? O qué... Ni sé qué es eso. ¿La dungeon se termina aquí? Sin... Sin darse de balazos contra esos? No me lo creo. O sea... La dungeon termina aquí. Ah, no. Hay una puerta ahí. ¿Qué digo? Eh. Esperen. Quiero ver una cosa. Hay un agujero y ese le dio el sol. Chicos, a mí estos parkour de helados siempre me fue mal. Vale. Despacito y con buena letra. Voy a... Voy a jugar. Ah. Vale. Ah. Bien. Sí. Ahora me meto por aquí y van a venir un montón de... Claro. ¿Quién fue el asqueroso que decidió? Bueno, vamos a darles... A la... Bestia. Eh... Dios. Lo que me metió. Vamos a darles a los esqueletos. En vez de que lleven arco, vamos a darle francotiradores. ¿Veis? Ok. Hay una persona... Hay una persona detrás de la generación de este mod. Que odia enormemente a las personas que tienen a cerca o... De todo el mundo. ¿Vale? Pero dan munición. Cosa que está interesante. Vamos a matar a este. Sí, ya sé. Hay otro... ¡Bua! El lobo a la... Tengo protección contra proyectiles por un tubo. Voy a dejar el spawn, chicos. Por el simple hecho de que... Estos cabrones dan balas. Y si yo me llego a craftear... Un arma del mod... Que crea que en serio me es útil... Voy a dejar esa torreta porque creo... ¡Ah, no! Y si yo me llego aquí con poca vida. Vale. Creo que entiendo por qué... Vale. Sí, ya entendí. Lo que quieren es que saquen la torreta de abajo... Porque la torreta de arriba pega mucho. Vale. A ver si la puedo... Matar. Los de los francazos, mano. ¿Cómo se escuchan? ¿Una ventilación aquí? Está... La dungeon está como... Pensada para otro juego. Esas son balas... Pero ya no tengo más espacio. Vale. Las torretas están durísimas. Tomo. Tomo. Así se matan un poco entre ellos. Y tengo un poco de suerte y no me matan a mí. Hay una hoguera cerca. Por eso estoy teniendo regeneración. Y lo de las armaduras no sé por qué no se me están... Rompiendo. Le estoy dando a esta porque... Vale. Vale. No puedo llevar más bloques. Esto. Esto. Veamos aquí. Vale. Espero que no haya... Espero que hayan cosas nuevas en el cofre. Que me haga tener que dejar un poco lo que yo creo que sea porquería. Porque... Y cuando encuentre un arma que sea... Me la están... Es ser bastante buena persona. Decir que me cagaron a balas. Me la estoy dando con los puños. Igual... Que bien... Que bueno que están los puñetazos de las animaciones. Uy. Me acaban de dar un francazo acá a través de la pared. Se escuchan los tiros. Me parece... Vale. Vamos a dejar que avancen. Lo peor de todo es que... Yo tengo que darle varias veces a ellos. Así que mi arma es más rápida que la de ellos. Porque si no... Es obsceno que peguen tanto. Me llama la atención... Vuelvo a repetirlo que el arma no se me... ¿Por qué es seco? ¿Verdad? Amped. No sé qué es esto. Después voy a fijarme que es Amped. Me lo voy a dejar afuera. Porque no... Se regeneraron. Y yo dándole de puños a los señores. Vale. Ese se va a pegar con el otro. Este lo voy a tener que picar. Me sabe mal, pero... Vale. Vale. Balazo. Balazos. En general. En plural. Le vamos a quitar... Le spawn. Este solo. Resurse solo. Volvemos a usar esto. Ah, creo que tengo... ¿Qué acabo de hacer? Ah, que largo un láser siendo golem. No me gusta. Vamos a sacarnos la torreta primero del medio. Que es la que empuja. Y la que tiene más cadencia. Nos dejamos al esqueleto al final. Uf. Dane yo incompletada. Pasive. Jaste. O sea, picado rápido. Esto me sirve. Igual tengo... Para llevar tres anillos. Dos con... Dos... Dos colgantes. Un pasivex. Bueno. Mira qué de cosas que tengo para llevar. Partículas. Motor. Libro mágico. Uy, no. Vale. Botas con protección uno. Vale. Que me sirven más que las que tengo yo ahora. Voy a cambiar por... Por los jajas. Esto lo ponemos aquí. Topacio. Que no lo voy a llevar ahora. Esto no lo voy a llevar. Esto sí. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, porque ya lo tiré. Balas. Oro. Y... Esto que es. Electronic no sé qué. Que... No tengo. Yo según yo tenía. Ah, sí. Acá sale. Vale. Y nos vamos. Dungeon completada. Creo. Si no hay más, ¿no? No. Pues... Primera dungeon de la serie completada, chicos. Tenemos... Bastantes recursos. Eso de ahí. Un soldado. Otro soldado. Y un esqueleto que me acaba de casi matar. Y me tiré enfrente de una torre. ¡Wow! ¡Wow! No, si les digo que va a estar... Va a estar complicada la serie. ¡Ew! Pero es un puntazo que haya recibido regeneración de la nada y arriba. Ya les digo yo. Y tengo varias pasivas interesantes. Por cierto, estos bichitos... Jejeje. Estos si les das comida... Son felices, ¿no? Tú también. Vámonos de aquí. Nada. Los de los mapaches... El mod este que se llama... El Alex Mops. Lo de los mapaches siempre me parece curioso. Que si tienes comida en la... En la mano. Los cabrones te piden, te ruegan y después se la... Se la comen. Son como gatos. Vale. Vámonos para arriba. Dejamos las cosas dormimos y volvemos a salir. ¡Ew! Creo que ha sido el primer inicio de temporada. El inicio de temporada que menos veces he muerto. Y es un montón decir eso. Dejamos todo esto aquí. Por cierto, el libro es de... Curse of Bones. Capacidad de poner... No sé qué. Algo de... Thunderstorm. Hay una tormenta eléctrica, dice. Vale. Eh... Acá he debido a grabar. A la una. Vale. No. Es media. Vale. Ya sé. Ya estamos, chicos, ¿eh? Vale. Bajamos. 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 Y ahora que tengo pico, hacha y tal, voy a ir a buscar dentro de esa casa rara de allá, la mesa de encantamientos. Estoy medio de hierro. Bueno, y full iron con un pico. Después de meterme a hacer una dungeon. ¡Ay, cierto! Tengo mucha vitalidad yo. Me gustaría saber por qué no... Y suerte. ¿Por qué no me... No me bajó el nivel de la armadura? Por cierto, esto si lo rompo, ¿qué me da? Pues un jarrón. ¿Qué me va a dar? Nada. Un jarrón. Nos llevamos esto para la mesa de encantamientos. Esto, 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 esto y esto. En esta sección del mapa hay más lag. Definitivamente es eso lo que está pasando. Y ahora se fue. Y ahora se fue. No sé por qué. Pero hay momentos en donde decide el juego hay más lag. ¿Por qué? Porque sí. No sé. Vale. Nos llevamos lag de desencantamientos. Perfecto. Y la linterna tóxica. Que spawne un jefe, obviamente. No iba a ser de otra forma. Bueno, este me va a... Me la va a meter, ¿no? Tiene 400 de vida. Tiene 400 de vida. Tiene 400 de vida. Ay, no cabe por la puerta. Bueno, el que creó tu mod es un auténtico sabrotodo. No quiero perder mis niveles de experiencia. No me está atacando. Así que me imagino que si me pongo en la puerta o en algún ángulo lo podré matar. Vale. Eh, vamos a darle. ¿No? Toma. 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 No, es simplemente que se vuelva invisible. Vale. Y genera slimes. Vale. ¿De qué mod es el señor este? Para saber, ¿no? Simplemente... Para tener una idea, recuerden chicos, lámparas tóxicas invocan a un jefe. ¿De qué mod eres? Vale, está aquí. Vale, sigue desapareciendo. Nada, que la dinámica del tipo es... Desaparecer. Vale. Y cada tanto... A mí hay algo que me manda... ¿De qué mod eres, por cierto? Un alma de level, que la fe de aquí. ¿Qué mod? Fe de Conquest, de Return. Vale. Eh... Lo bueno es que tengo mucha vida. No sé cuánta. Tengo 15 de armadura, 20 de vida. Me imagino que será por tener mucha armadura. Vale. Ah, bueno. Invoca slimes. Y de los grandes. No, pero... Sí. Se ponían chicos. Creo que le acaba de pegar él al slime. Vale. Vale. Uno. No sé si es que estoy fallando los golpes, o... Voy a salir de aquí con una cantidad de bolas de slime. Saben que con el cuchillito este de cocina no voy a hacer tampoco mucho daño, así que... Además, no sé cuánto daño hace este cuchillo. Dos de ataque. Creo que le saco más a puño limpio. Vamos a hacer una cosa. Despacito, porque el señor me acaba de envenenar. ¿Cuánto mete el pico? Es mejor pegarle con él, para darle a picotazos en la cabeza, señor este. Bueno, creo que vamos por la mitad de la vida. Estoy bien. Sí, va a bajar más rápido, sí. O simplemente me crafteo una espada, así ahí. No, no. Me estoy pegando con el hacha. Vale. Me encanta que... Hay un bloque de algo ahí que no me deja pegarle. Dios. Toma. No le puedo pegar a través de un bloque de estos. Poniendo cositas. Me alejo. Me voy a matar. Ay, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Matan. Cuando el estus ya no afecta. Parte 2. Estos sí que son lentos. Toma. Minera cuervos, el señor. No sé si yo es que voy muy lagueado. El mod de combate, te digo que hay veces que es mejor simplemente dejarlo ahí que no interactúe. Voy a agarrar mi habilidades pasivas y me voy a rellenar porque yo ya estoy viendo que antes de matarlo... Voy a terminar pichando yo. Aunque 30 niveles de experiencia ya con una mesa de encantamientos... Déjenme decirles que suena sabroso. Vale, matamos. Lo que tiene la daga es que pega rápido y puedo meterle 3 o 4 golpes en... En ahí menos, pero... Vale. Y me estoy llevando una de babas de slime. Vale, invoca más. Me gustaría tener sangrado en el arma. Me puedo comer. Uf. Yo me iría a craftear una... Me voy a craftear una espada rápido. Ahora vengo. Me voy a craftear una espada rápido acá arriba. Y ya... Ya me ocupo de este cabrón como corresponde. Igual por los chunks que me estoy moviendo no se va a degenerar. No va a dejar de estar generado, así que... Espero. Porque ahora pierdo el jefe todo el progreso que tenía y... Bueno. Me muero de risa. Una espadita y hierro nada más quiero. Vale. Uno, dos. Un palo y si acaso un escudito y listo. Y tirando para adelante. Sé que en un futuro voy a poder hacer espadas y escudos mejores. Vale. Es más, si el otro jefe no desaparece... Este menos. O un hacha. Me serviría más un hacha de hierro. Uno, dos. Vale. Tengo bloques. Tengo así, 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 así. El hacha pega más, ¿no? Sí. Así. Hacemos así. Y nos ponemos el hacha aquí abajo. Listo. Puedes amatar al señor que se ha dicho. Vale. Ahora sí. Ahora es otra cosa. Vamos a poner. Esto es un jefe lo de aquí abajo, ¿eh? Que o está más difícil que el que está ahí atrás. O no sé. Pero... Mejor me curvo antes de que me dé la somante de palos de mi vida. Que ya estoy viendo que me voy a entusiasmar de más. Y me va a rematar. Vale. Dijimos que matamos esto primero. Que no molesten en la pelea. Vale. Y ven que ahora los golpes... Como que pasan mejor. Lo que sí es el hacha para dar un golpe tarda... Bien y media, ¿no? Y tengo que sacar esta cosa de aquí porque... Listo. Dios. Qué molestas que son las enredoras para dar golpes. A ver. ¿Me cubro con el escudo? Sí, me cubro con el escudo. Vale. Vale. Creo que... Creo que soy más lento. Me acaban de empujar los pájaros. Se está haciendo una pelea un poquito larga. Muerto. Muerto. Dios. Hay que pensar si queda golpe. Si tienen como... ¿Cooldown los golpes? Ahí está. Dios. Lo que me costó es matar a un pajarito. Ya casi. Ya está nada, chicos. Me vas a dar un loot de la leche tú, ¿no? Vale. El... El tiempo entre golpe y golpe es por el cooldown del arma, ¿vale? Vale. Se quedó quieto. Se quedó empanado. Está a tres golpes máximo. Dos y tres. Listo. Vamos a matar el slime. No sé por qué no desaparece el señor este. Ojo. No. Eh... Hola. ¿Qué onda? No. Está dando flor de lagazo. A ver. ¿Por qué no puedo pegarle unos... Ah. Vale. Porque la hitbox está más abajo de los víctivos. Vale. Este... Creo que los chiquitos no pegaban. Así que... Normal. Luego de tener como dos stacks de bolas de slime en el inventario. Bueno. Medio stack. Y tú. ¿Qué pasa? Literal no me dio nada el bicho este. A ver. ¿Puedo hablar contigo? Pues. Vale. Me imagino que lo tendré que rematar. ¿No? Dije. Dije. Va a tener segunda fase. Y la tuvo. Y la tiene. Y la tiene. Y me voy a pasar dos horas matando al puto bicho. Menos mal que tiene hack con puertas. Este pega más, ¿no? No sé ni en qué se transformó, ¿eh? Vamos. Que no tengo un claro. No pega. No pega tanto tampoco. Es como... Vale. Este bicho se volvió invisible, ¿no? Sí. Con el hacha voy... Sobrado. Y tiene... El ataque de los pájaros y nada más. ¿Vale? Bueno, eso es nuevo. Eso es bastante nuevo. Y pegan... Dan veneno. Y acaba de generar un montón de espinas con veneno. Que parece ser que se van después de bastante tiempo. Ok. Cuando hace ese ataque simplemente me tengo pelea. Otra vez. Me parece que esto va a depender del... De esa secuencia de ataques tengo que tener suerte de que no dé... ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué me está envenenando tú? Vale. Espero que me dé un ítem bueno. O no algo para craftear. Y empezar... A ver. Empezar la serie con algo, un veneno. Estaría bastante bien. Por lo menos antes de irme al árbol gigante. Me voy a guardar este mod porque las batallas tienen pinta de ser bastante... ¿Salió? ¿Salió? No sé si salió... Vale. Me van a matar los pájaros. Los pinches pájaros estos. Creo que pegan más. Vale. Notemos a los pájaros mientras me termino de curar. Lo bueno es que no dan... No dan experiencia a esto. Bueno. Lo malo es que no dan experiencia a los pájaros si no. Me hincho. Sigue invocando slimes al señor. Vale. El problema es que también... Los slimes le hacen de escudo. Bueno. Hostia, la leche. Voy a hacer una cosita. Simplemente para que no... Para que no tenga... Impacto. Tanto impacto lo que pasa alrededor mío. A ver. El modpack es pesadito, eh. Sus cosas. Igual tengo que limpiar la computadora bastante. Vale. Le quedan 100 de vida. Ya es simplemente... No dejarse. Como acabo de dejarme yo ahora. Batalla larga, eh. Si... Ya les digo que si a mí esto me agarra con... Vale. Creo que viene con 20 estos a esta batalla. 7 me quedan. Es solo cuestión de tiempo igual. Así que... Muerto. Ojo, me dio algo. Un frasquito creo que me dio. Todo esto por un frasquito. Vale. Key of Pestilence. Me está pegando algo. Su pajarito del demonio. Y dos niveles de experiencia. Me gusta que cada golpe me dice el damage que hago abajo. Y quedo un pájaro adentro. Un misterio came from the heaven of the Pestilence. Ok. Hardbreak is eminentes strange aura. Vale. Básicamente me dio una llave. Oh Dios. Niveles de experiencia. Bueno. Creo que ya puedo encantar si consigo las librerías. Antes de irme a... A tal me va a encantar una espada de diamante. Y nos vamos a... Al árbol que supuestamente va a ser mi casa. Y vamos a revisar mi primera casa. Voy a hacer varias estructuras. Pero cuando vi el árbol gigante vamos. Que quiero hacerme una cueva y casa. Y por lo menos... Esto lo voy a dejar aquí. Que me voy a dar parida de tiempo. El bicho este. Tal tal... Bicho de la plaga ese. No sé qué. Ni sé qué tanto. A ver. No quiero poner la mesa de encantamientos en cualquier lugar. Y tampoco creo que tengo los libros suficientes. No. No. Voy a dejar esto aquí entonces. Ojo puedo hacer así. Y listo. Y nos vamos. Así. Tan contentos. Tan... Tan pistachos. Se acaba de generar un portal. O sea no nos interesa mucho a nosotros. ¿Dónde está la bajada? O por abajo. Vale. Voy a volver a darle distancia de renderizado. Estoy jugando todo el tiempo entre 5 y 7 chunks de renderizado chicos. No voy a aumentarlo más porque sé que peta. Sé que va a petar. Así que... Vamos para allá. Vamos a hacer el primer tanteo de la casa. Acabo de matar al bicho corrupto de la plaga. Que me soltó solo una llave para invocar algo más. Ojo una oveja. No otra. Me acabo de dejar las tijeras. Y noto que mi garganta ya está empezando a flaquear. Así que vamos a ir dándole un entresejo al... Voy a hacer una cosa chicos antes. Que es encontrar puntos. Y hacer taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Listo. Confirmar. Y de aquí nos vamos a velocidad de mineo. Y de aquí después de eso a una mina. Sacamos martillos. Los encantamos. Y más o menos tengo una idea de progresión al principio del juego con los mods que... Con los mods que más manejo. Acabo de meterle una al fantasma. Pero me metió... Chilled. Que esto es... A ver. Chilled es el encantamiento. Es el... Supuestamente tenía un mod. Que me decía que hacían los encantamientos. Pero creo que es... El mod de los recursos. Ahora lo reviso chicos. Esperen. Vale. Déjenme revisar. Y por cierto hay un montón de sombra por este maldito árbol. Que hace que se van a generar un montón de enemigos. Y voy a estar generando terreno nuevo. Así que... Va a haber un pelín más de la... Espero sepa comprender. Déjenme ver una cosa. Ojo de araña. Si lo doy a la U. No. Crafting. 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 No. Tengo cómo se consigue. Cómo se craftea. Pero no tengo... Tengo supuestamente la opción de la verga la cantidad de bichos que hay. Yo... Esa araña media muerta es jefe. Vale. Icecasting. Vale. Por lo menos la metí rápido. Voy a ver una cosa chicos. Esperen un minutito. Espero estar yendo a la dirección que quiero ir. Vale. ¿Cuánto tengo de esto? Tres segundos. Un segundo. Esto. Creo que no hay una cosa. Supuestamente... 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 Tengo que tener... En algún lado... La forma de conseguir los ítems. Vamos. Eso fue lo que acabo de sonar. Vamos. Lo que me asustó. No sé ni cuánto tiempo de grabación llevamos. Porque entre lo del bicho y de la plaga. Son cabezas flotantes. Vamos a ir con un poquito de la... Sé que le pegué. Ah, que son varias. Voy a ir con un poquito más de la identidad desde lo normal. No sé si es porque se están generando... ¿Qué es eso? Que de rasgo. ¿Qué es eso? Vale. Tiene forma... Ya va a ser medio loco lo que voy a decir. Pero creo que tiene forma del SSPS que persigue a la gente. Voy a dejar quito esto. Ojo, un oso. Nice. Y lagazo, por lo que veo. Creo que la nation esta da más lag. Vale. Espera un minutito. Podemos hacer esto. Vale. Voy a tener mucho lag dentro de este castillo, ¿no? Anda a saber la cantidad de cosas que tenga esta estructura dentro. Según yo, tiene que haber unas escaleras, entrada... Vamos que no sé qué es eso. Creo que esto es, ¿no? Creo que esto es, ¿no? En plan... Puente. Me gusta el bioma, ¿eh? Parece de una de las escenas de dragón, ¿eh? Parece de una de las escenas de Dragon Ball. ¿Está en la entrada? Parece ser que sí. Esperen, que yo ya me la estoy viendo venir. Menos mal me dejé dos bloques. Vale. No hay lag... Bueno, no tengo el rayo del golem. No hay lag... Que no funcionó. Por cierto. Déjenme decirles. ¿Estos bichos son malos? No me está atacando. No me atacó. Esta es la parte donde me atacan todos juntos. ¿Puedo hablar contigo? Ostras. Son... Son buena gente. Son buena gente, manda. Madera del horizonte. Que tengo vecinos que son buena gente. Ahí voy a llorar. ¿Y ustedes qué hacen? Uy, casi le pego al... No le quiero pegar a ninguno. No, no hacen nada. Literal, son gente... ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! Pilko Belén. I was dominated by that. ¡Es un bebé! Ay, es un pichón. Espera. ¿Yo me puedo llevar a estos aldeanos? ¿Qué estás haciéndola, vamos? Oye, sí. Simplemente secuestrar gente. No me podré llevar esto, ¿no? No. Parece que no. Pero... Estos aldeanos que se llaman mercantes... Que parecen de ítems mágicos. Sí. Así que... Me los voy a llevar... Toditos. Ven aquí con papi. Y los pájaros hay grandes y chicos, por lo que veo. Sí, 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 sí. Bueno, ya que es pacífica la zona... No sé qué hacen. Y otro bebé aquí. Sí, qué lindo. Creo que atacan bichos. ¡Ojo! Un cofre. Baimoko. Fede bobert. ¿Bobert se llama? Queda aquí. Bobert. Fede una vez al día. Por favor, solo corte salmon o tropical fish in buquets. También corte los buquets out. Pero no hay nada aquí dentro. Vale. Tendrán camas estos. No. Se está prendiendo fuego. No, mano, no, 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 no. Mi casa. No. Mi casa. Agua. Uy, estoy teniendo recuerdos de Vietnam. Eh, mi casa. No, que se me quema la casa. No, 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 no. No, ¿dónde hay agua? Bueno, estoy en un desierto. Yo también, que quiero. No, mi casa. No, no, ¿dónde hay agua? Mano. ¿De dónde se está quemando mi casa? ¿Y cómo llego hasta allá arriba? Sí, ya sé, después la guía, ¿dónde es esta zona igual, eh? Bueno, la casa. A ver si encuentro agua. Sí, es esa zona, definitivamente lo que da el agua. Mano, ¿de dónde hay agua? ¿Dónde hay un poco de agua? Ah, ya sé. Allá. Igual, creo que entre que voy y vengo, alto incendio, pero bueno. Ostras. Vale, se puede subir por aquí. Vale, ahí esté. Ahí esté. Vamos. Casi me mato. Voy a partir las piernas. Subimos. Espera, Ney, no es momento. Sí, sí, ya sé que me estás escribiendo, cara. Ahí está. Mi casa. Me escribieron. Vale, sí, ya termino. Espera, le voy a escribir. Mi casa. Bueno. Qué triste. El único lugar que veo de bichos neutrales y se está prendiendo fuego. No, no. ¿Dónde pone? La casa, la casa, men. No sé cuánto llevo de grabación porque maté al bicho ese. Ya puedo ir cortando. Voy a ver si puedo apagar el incendio y miro... Ven, van a escuchar la voz de alguien, no se preocupen. Hola, Sneed, ¿todo bien? Al parido, ¿qué? No, espera. ¿Qué? Hola. Hola, huevo. Dos videos de una hora, Sneed. Ven aquí. Ah. Espera. Que se te va a escuchar petado por una... No, no, tranqui. Ahora salgo, ahora salgo. Ahora el culo. No, espera. ¿Qué? No, está la verga, no. ¿Qué pasa, Sneed? ¿Qué prende esto? ¿Hola? ¿Todo bien, Sneed? ¿Cómo estás? Acaba con ganas de... Que se vaya a la mierda el que dijo que no me demoraba, que dos videos... No, no, sí, ahora... Ahora termino y voy contigo, pero hay que ser... Ahorita dice, no, ahorita otro video. No, no, espera. El tercero. ¿Te acordás que cuando te mostré dije, uy, mira, Sneed, ese lugar de ahí va a ser mi casa? No sé. Bueno, resulta ser que los pájaros y las entidades que están adentro son buena gente. O sea, no hacen daño, no pegan ni nada. O sea, tengo vecinos buenos, pero se está prendiendo fuego el árbol. Que me iba a hacer la casa yo aquí. Y va a dos por hora. Qué cabrón. Qué cabrón. Se me van a prender fuego. Ahora entiendo de dónde venía el lag. Estaba prendiendo. Bueno, Sneed, ¿dónde me meto? ¿O qué? Sneed? Aguanta, aguanta, que justo me metí a partir y tú llegaste. Bueno, bueno, dame tiempo que entonces termino esto y voy para allá. Ve que literal se está prendiendo mal esto. Por cierto, chicos, él es el chico que al final no entró en la serie. No entró, no, no pude. No pude. No pude porque vas a ver que... No se apagará eso en algún momento. Me está dando un lag el fuego, mano. Yo rescato a este y tal. Ojo. Hornos. Manzanas de cabrón. Me llevo todo. Todo mío. Es más. Del enderayo por plumas. Esto lo dejo. Los de estos. Del enderayo también. Vale. El problema está. ¿Qué hago con eso? ¿Desde dónde puedo... Qué sé yo? Porque esto no va lento. Dios, re lento. La madera de Kim no me dio madera. Vamos a explorar, chicos. Y entre episodio y episodio veo qué hago con eso. Porque en grabación parece ser que no lo voy a poder apagar. Qué barrera. Vale. Aunque también hay pájaros rosos. Vale. Subimos por aquí. Y encima esta cosa es enorme. Así que nada, chicos. Voy a ocuparme del fuego que ya se está comiendo el PC. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. A esa mamada de burro. Chao, chao. Un saludo. Gracias.